We're Rebounders, piernas de acero, Urban Cross Fitness, con horarios flexibles. Estamos ubicados en Plan de Ayala Nº 2, Centro Mixquia, Huala Hidalgo, frente a la secundaria David Noble. Visítanos y pregunta por nuestras promociones. Urban Mazo. Urban Centro Radiológico de Diagnóstico Integral, Ceradi. La salud a tu alcance. Ven, conoce todos los servicios que tenemos para ti. Laboratorio de Análisis Clínicos Automatizado. Ultrasonido. Cuarta dimensión. Rayos X con proyección digital. Mastografía. Tomografía axial. La mejor atención a tu salud y para tu comodidad y beneficio. Haz tu toma de muestra en... A Totonilco de Tula. A Jacuba. Y a Titalaquia. A tus órdenes. En calle 5 de Mayo, Tlaxcuapan, Hidalgo. Ferroeléctrica Hidalgo. Líder en toda la región. Contamos con las mejores marcas. Urrea. Tubo Plus. Simon. Steren. 3M. Santul. Tropper. Condumex. Axie. DeWalt. Y muchas otras más. La mejor atención y los mejores materiales, solo en Ferroeléctrica Hidalgo. Ubicados en Avenida Sergio Butrón, Casas Nº 15, Colonia Rancho Viejo, en Tlahuelilpan, Hidalgo. I'm feeling so alive. Bueno, estamos aquí viendo lo que pasó allá en Tlahuelilpan. Bueno, lo que está pasando porque el próximo domingo esto va a continuar. Estamos invitando a toda la comunidad deportiva para que se vayan para Tlahuelilpan y vean lo que pasa con su liga municipal. Vamos a ver el video que le hemos preparado de ese torneo allá que sigue. Lunes Super Deportivo. Estamos haciendo una visoría sobre muchos jugadores que se encuentran en estos campeonatos. Ahí vemos lo que pasa temprano, nueve de la mañana. Estamos jugando ahí a los equipos de Villarreal. Ahí se los presento, Villarreal. Conózcalos. Ellos son contra Lobos. Esperen, los presentamos. Lobos de la Universidad Autónoma de Puebla que están ahí participando también en este torneo. Esta gran liguilla de Tlahuelilpan. Es un campeonato que se realiza ya. Es el primero que llevan a cabo los de esta nueva liga en asiento municipal. 20 equipos lo conforman. Esperan recibir más equipos. Si se van afiliando, tienen buenos espacios deportivos para realizar sus jornadas dominicales. Además, la categoría de los jóvenes jugadores que están, me da gusto verlos porque es mucho la juventud que conforman estos equipos. Más de 20 equipos están participando. Formen el suyo, inscríbanlo. Hay buenos premios. Hay buena calidad, sobre todo la calidad. Me encanta la calidad de juego que presentan los equipos que la conforman. Ahí ustedes pueden observar alguna de las ocasiones que nuestro camarógrafo Andrés Rojas de García captura para que ustedes, amigos del Valle de Mexital, se enteren de lo que pasa allá en Tlahuelilpan. Lunes Super Deportivo. Le mando un saludo a las directivas de allá en Tlahuelilpan por la realización que tienen por este torneo, este campeonato que está llegando a su final. Faltan dos, tres fechas. Faltan los partidos de ida y vuelta. La final y la final. El 28 de enero. El 14, el 21 y el 28. Estas son las jornadas futboleras que están programadas para la realización y llegar al final de este campeonato que se realiza en Tlahuelilpan con su liga municipal. Muchas oportunidades fallidas en Villarreal. Cristina, espero. Estas, ¿ahíl dynamicvas? No, si, no. No, si, no. Estas, ¿ahílended a mi guión? La patina. Estas son plantas muy buenas. Estas son plantas sin50. Muy buenas. Seguimosının en Tlahuelas y seخرatora. ¡Gracias! 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 Desire ¡Gracias! 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 ¡Good time! ¡Gracias! 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 Bueno, Toro Zaragoza, Tachay, Real Colorado Van a jugar allá en Trabuelil Para el próximo fin de semana Los lobos de la Universidad Autónoma de Puebla Te voy a abrazar allá en esas grandes semifinales que se inician Por hoy es todo, ya llegamos al final del programa Nos vemos en el Facebook Recuerden amigos, ahí está Lunes Super Deportivo Chao All I can see are blue skies And not a cloud inside You are the brightest sunrise You are the brightestuate